El próximo domingo 16, a partir de las 20 horas, comenzamos con las funciones especiales de cine 2020 y vamos a estar proyectando Maléfica 2 en el Cine Teatro Verdi, con la decoración y ambientación, como siempre, de Lucrecia Fernández. Vamos a tener a Maléfica en vivo para que los chicos se puedan sacar fotos. Y bueno, la entrada esta vez es artículos escolares en buen estado. Esto es para el merendero Esperanza, que vamos a estar recolectando durante todo el mes de febrero, que pueden también traerlos acá al Centro Económico de mañana, de 8 a 13, o en la sociedad italiana por la tarde a las 17 horas. Quien lleva útiles no paga entrada, y en el caso del que no lleve tendrá que pagar la entrada para ver Maléfica. Así es, el que lleva entra gratis y si no la entrada general va a ser de 100 pesos. Con respecto a esta canasta de útiles que el Centro Económico propuso, realmente de lo que se comenta, lo que dicen los comerciantes. Así es, arrancamos ayer lunes con la canasta familiar de artículos escolares. Es vuelta al cole, tenemos 5 comercios adheridos a la promoción, así que ya lo pueden conseguir. Va a durar hasta el 15 de marzo. Y bueno, si quieren saber cuáles son los artículos, pueden entrar a las redes del Centro Comercial, que ahí están detallados. Ahí tienen detallados absolutamente todos los artículos. Así es, pueden comprarlos separados o bolsa completa por un valor de 650 pesos. Gracias.